Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Bugatti Volaid y como dice aquí el título, que causa sensaciones en las calles de Milán y bueno, así suena la creación más extrema, deportiva y única de la marca automotriz franco-italiana se trata de una máquina hypercar para pistas de carreras que se dejó ver y oír en la famosa pieza del Duomo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a fines del año anterior Bugatti dejó con la boca abierta a todos con la presentación de un nuevo modelo para la casa automotriz franco-italiana, el espectacular Bugatti Volaid, uno realmente especial ya que se alejaba de la elegancia y el lujo con gran rendimiento pese a todo, de sus hermanos de la línea Chiron o los exclusivos La Vautour Noir, el 110 y el Divo para apostar absolutamente todo al rendimiento en pistas de carreras más que ninguna otra máquina Bugatti hasta ahora y de paso hacer soñar con un hipotético vehículo hypercar para alemán que hiciera retornar a la histórica marca automotriz franco-italiana a la Sarte gracias a un espectacular diseño digno de un prototipo que es más futurista de hecho, su diseño era tan agresivo y deportivo que muchos nunca lo habrían terminado de imaginar físicamente menos aún fuera de una pista de carrera, pero es justo lo que ocurrió precisamente en la ciudad italiana Milán donde estos días se celebró el Milano Monza Motor Show un momento que Bugatti aprovechó para mostrar alguna de sus joyas en el mismo centro de esta ciudad italiana en la mismísima Piazza del Duomo bueno, ahí el Bugatti Volai se exhibió frente a la mirada de muchos curiosos que no desaprovecharon el acontecimiento y lo mortalizaron con la cámara de sus teléfonos móviles bueno, de hecho, los afortunados que pudieron ver en persona esta exótica pieza de ingeniería de la marca Bugatti también pudieron disfrutar del sonido filtros de su bloque tipo W16 cuaturbo que tiene como potencia 1850 CV que con su salvaje cuádruple salida de escape posterior y la ausencia de normativas y restricciones tanto de emisiones reglamentarias suena aquí totalmente libre y sin filtro lo que le da a entender que además se trata de un ejemplar bastante terminado al funcionar incluso con sus llamativas luces LED con forma de X tanto en la parte frontal como posterior bueno no obstante, el video muestra también el reto que supone mover por la ciudad un vehículo de circuito como este cuya carrocería está prácticamente pegada al suelo es por eso que para evitar dañar cualquier pieza de la parte de abajo así como también los spoilers y los faldones del modelo se necesita mucha atención, cuidado y un par de tablas, asientos de rampas para sortear todos los escalones y bordillos que se le presentan en su camino desde el stand en el que se mostró hasta el camión que lo va a transportar de vuelta a su casa que es obviamente el cuartel general de Bugatti en Molsheim bueno, por ahora Bugatti no confirmó siquiera si este modelo se va a llegar a fabricar así que se habla de una pieza que posee un valor incalculable con la que se tiene que tener demasiado cuidado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao